Están bajo sus órdenes, solamente son aventureros y pillos de la peor especie. Yo los convertiré en buenos soldados. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Quieren causarle mala impresión al comandante? ¡Queremos comida buena! ¿Qué tiene la comida? Ni un perro la comería. Está bien, está bien, hablaré con el cocinero, pero ahora, por favor, cállense. Sus habitaciones están aquí. Temo que no encontrarán las comodidades a que están acostumbrados, pero... Soy soldado, señor. Y no espero una vida cómoda. Esto no está mal. ¿Hay mucha luz? ¿Dónde está el dormitorio? Ahí está, señora. Los prisioneros tienen hambre, señor. Ya es hora de servir la comida. Pues se quedarán sin comer si no se callan. Eso es, capitán. La fuerza es lo único que esos animales entienden. ¡Arturo! ¿Qué sucede, querida? ¿Qué sucede? ¡Mira esto! ¿Le parece mal, señora? Aquí no caben ni siquiera mis vestidos. ¿Es que no hay otra habitación? No, señora. El último comandante no era casado. Estoy segura, Arturo, que no esperarás que yo viva aquí. Con perdón suyo, capitán. Estoy de acuerdo. Este no es sitio apropiado para una señora. No olvide que está rodeado de convictos y también de soldados. ¿Y qué sugiere usted? Que se hospeden en la posada que está enfrente. Ahí estarán mucho más cómodos. Señor, un comandante debe vivir en el cuartel. Ese es el reglamento. Creo que el reglamento no dice que su esposa deba vivir allí. Pues tal vez estaremos un poco incómodos al principio. La oficina no necesita ser tan grande. Ampliaré la habitación y... Mientras tanto, yo viviré en la posada. Oh, señor Galindo. ¿Quiere hacerme el favor de llevarme allá? Con mucho gusto, señora. Oh, capitán. ¿Quieren hacerme el honor de cenar conmigo esta noche? Realmente es usted muy amable, excelencia. Ya me imagino la comida que nos darían aquí. Sargento, envía el equipaje de la señora enseguida. Entonces a las ocho en la posada. Es el único lugar donde se come bien. Le prepararé un baño caliente, señor. Así se sentirá mejor. Quíteme las botas pronto. Sí, señor, sí. No se hace así. De la vuelta. Tire fuerte. Tire. Pero, capitán... Es usted un tonto. Vamos. Tire. Agua. Queremos agua. ¡Agua! ¡Denos agua! ¡Esto es un abuso! ¿Por qué nos hacen esto? ¿Cuánto puede un hombre resistir? Le dije que los hiciera callar. Es que no les gusta estar ahí. ¿No les gusta? Pues póngales en otra parte. ¿Dónde? Póngalos. Amárrelos al frente del cuartel para que los vean todos. Pero, capitán, yo... Así sabrán quién es el comandante aquí. ¡Obedezca! Sí, mi comandante. Lo siento, muchachos. Pero órdenes son órdenes. Debe admitirlo, comandante. España está perdiendo su prestigio. No, no. No lo creo. México ha declarado su independencia y solo es cuestión de tiempo para que los californianos intenten rebelarse también. Otras potencias han puesto sus ojos en nuestra nación y antes que permitir que intervengan extranjeros, debemos poner las riendas del gobierno en manos de españoles fuertes y capaces como nosotros, capitán. ¿No cree? Perdón, ¿qué le dio usted? Mi esposo está preocupado. Cree que ha sido demasiado duro con los prisioneros. Tonterías. Les dio su merecido solamente. No, he sido injusto. Y ordenaré que lo hace. No, no haga eso, comandante. Si usted los perdona ahora, el pueblo le perderá el respeto. ¿Tú qué dices, Raquel? Tú eres el comandante. Si piensas que debes quitar a los prisioneros de ahí, hazlo. No, los dejaré donde están. Eso será un buen ejemplo. Fue solo una advertencia, comandante. Si la crueldad continúa, se las verá conmigo. Pero si es justo, me tendrá de su lado. Hasta la vista. ¿Quién es? ¿Qué importa ahora? Iremos por la puerta de atrás. Es el zorro. Sí, es el zorro. Gracias, señor zorro. Vamos, hermano. Gracias. Ha libertado a sus prisioneros. ¿Pero quién es ese hombre? Un bandido que se hace llamar el zorro. Nuestro comandante anterior perdió el puesto porque no pudo capturarlo. Será mejor que no cometa usted ese error. Adelante. Bien, sargento, ¿qué tiene usted que reportar? Hemos pegado los nuevos carteles y registrado el pueblo comandante. No hay señales del zorro. Mientras ese bandido ande suelto, habrá una mancha en mi hoja de servicios. No, no, señor. Su hoja es excelente. Creo que es por eso que no hemos visto al zorro. ¿Por qué lo dice? Pues, el zorro solo aparece cuando hay injusticias. Y desde aquella noche que castiga usted a los prisioneros no se han cometido abusos. Es usted muy amable. Oh, no, solo digo la verdad. Usted hace cumplir el reglamento, pero es muy justo, capitán. Hasta nos ha permitido que nos pagaran pronto. Estamos muy orgullosos de usted, señor. Gracias, sargento. Usted y su patrulla pueden irse a descansar. Gracias, comandante. Señor magistrado, cuando ingresé en su conspiración se suponía que teníamos el control de todo el ejército. Y ahora me dice que solo hay un soldado a nuestras órdenes. Sí, es cierto. La semilla de descontento que sembramos fue extirpada por el nuevo comandante. Pero es que el triunfo de nuestra revolución depende de la fuerza de las armas. ¿Usted no le ha propuesto que se nos una? Toledano es incorruptible. He intentado sobornarlo, pero es uno de esos estúpidos patriotas que cumplen con ciega devoción su deber. Tendremos que deshacernos de él. ¿Pero cómo? Ah, esa es la dificultad. ¿Cómo deshacernos de él si es un buen espadachín y tirador certero? Pero debe haber algún modo. Ah, sí. No sé por qué no lo pensé antes. ¿Qué? Su esposa es una mujer muy atractiva y él es demasiado celoso. Si un joven se propasara con ella, él pelearía para vengar su honor. ¿Pero quién sería tan estúpido de propasarse con la esposa del comandante? Lalo Peralta. Se imagina que es un émulo de don Juan. He visto como la mira en la taberna. Me parece fácil convencerlo de que la dama lo encuentra irresistible. Y luego avisaremos a Toledano. Exacto. ¿Pero Toledano lo mataría seguramente? No lo creo. Peralta es mucho mejor espadachín que nuestro comandante. ¡Aplausos! 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 ¡Olé! 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 ¡Olé, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué fue eso tan importante? Nada, querida. Ofrecí una recompensa por la captura del zorro y unos campesinos que hicieron verlo cerca de la misión. ¡Qué romántico! Espero tener la oportunidad de ver a ese hombre algún día. ¿Tomamos el café en tu habitación? No tengo que volver hasta el toque de queda. Paga la cuenta y espérame afuera. Buenas noches, Lalo. Hola, Diego. No te había visto. Siéntate conmigo. Solo un momento. Veo que estás muy contento esta noche. Ah, tengo una buena razón. Una hermosa señora hasta ahora inaccesible me ha dado esperanzas. Esta noche, cuando los huéspedes se hayan retirado, quiere que vaya a su balcón y le dé una serenata. Ah, eso explica tu felicidad. Que tengas mucha suerte, ¿eh? Pero no te vayas. Todavía es temprano. Ya es muy tarde para mí, amigo. Hasta luego. ¿El sargento García está en la taberna? Bien. Ahora es que la nota llegue a sus manos sin que se dé cuenta. Lleva luego el carruaje a casa. Anda. Espera aquí, tornado. Oh, mi silencioso amigo. Díjeme invitarle un trago, ¿eh? Digo que le invito un, ¿eh? Sirva otro. Salud y pesetas y tiempo para disfrutarlas, ¿eh? Está dirigida a mí. ¿Quién la habrá traído? Disculpe, tengo un asunto muy urgente que atender. Vengo a cantarte mi canción Para que salgas al balcón Despierta ya Si durmiendo estás Vida Vida mía Ni bien, mi amor Entre ahí. Pronto. El zorro Qué vergüenza, señor ¿Por qué se mete en mis asuntos? Lo han engañado La dama no envió por usted Será mejor que se vaya antes que venga su esposo Perdone, señor ¿Qué sucede? Tal vez sea solo un rumor ¿De qué se trata? Dicen que un hombre ha llevado serenata a su esposa Creo que sé quién es Muchas gracias Yo me encargaré de esto Vengo a cantarte mi canción Para que salgas al balcón Despierta ya Si durmiendo estás Vida Vida mía Amada flor Nadie podrá amarte como yo Amada flor Amada flor Amada flor